Los azucareros granmenses celebran su día con los preparativos que aseguran la zafra y el acto que conmemora cuando en 1960 se nacionalizó la industria azucarera un 13 de octubre. Hoy se celebró en la empresa agroindustrial Arquímedes Colina de Bayamo. Este colectivo distingue por los aportes en el fortalecimiento de la empresa socialista azucarera, que ahora diversifican las producciones, significativo la unidad de derivados que sobrecumple los planes. Se trabaja en la concertación de varios contratos internacionales para la venta y exportación de aguardientes de caña. Se ha creado vínculo fuerte con los centros científicos del territorio y de otras provincias para la diversificación de las producciones. Conscientes estamos que nos falta mucho. Tenemos una zafra por delante fuerte que la vamos a enfrentar para cumplirla en el tiempo que estaba previsto. La jornada de vino, oportunidad para que la Central de Trabajadores de Cuba confiriera la distinción Jesús Suárez Gallol a trabajadores con 20 y 25 años de labor destacada. También fueron distinguidos por la ANIR racionalizadores y aniristas con una meritoria labor en la búsqueda de soluciones. La unidad de derivados recibió galardones por su sostenido quehacer. El buró del partido entregó reconocimiento a Azcuba. En Granma, el sindicato azucarero tiene afiliados más de 8.000 trabajadores, hombres y mujeres que saben de la valía de las producciones y derivados del azúcar para la economía de la nación. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.